Universidad Privada de Oruro, Unión, contamos con campus universitario, clínicas odontológicas especializadas, laboratorios, equipos médicos de última generación, aula y biblioteca virtual en cómodos ambientes. Únete a la universidad más importante de Oruro con carreras de Ingeniería de Sistemas, Derecho, Administración de Empresas, Auditoría, Medicina, Enfermería y Odontología. Estamos en Calle Junín, esquina Potosí, teléfono 5273780, inicio de clases 4 de marzo, Unión, orgullo orureño.